Un saludo pequeñas puertitas al paraíso. Aquí de nuevo Flylock Argento. Listo para continuar con esta gran historia llamada, Yo-Yo's Bizarre Adventure, Yo-Yo Lands. Antes de empezar con el capítulo 2, quisiera aclarar una cosa. Muchos me comentaron en el capítulo pasado que Dragona no es una mujer, sino que es un hombre. Dragona es lo que se conoce como, una chica trans. Y si, ya me había dado cuenta. No lo mencioné porque... ¿Y a mí? ¿Qué me importa? ¿Acaso importa? Y a todas esas personas que se escandalizan porque aparece una chica trans en el manga de Yo-Yo's, les pregunto. ¿Acaso es la primera vez que lees Yo-Yo's? ¿Acaso nunca te habías dado cuenta de la enorme cantidad de diversidad de personajes que hay en la obra de Araki? Por favor, no seamos tan ridículos. Aclarado ese asunto, empecemos. Capítulo 2. La persona japonesa en la isla de Hawái. Ahora sí viene lo chido. Empezamos con Jodío pasando el rato, cuando aparece una señorita. Una señorita que es tan guapa, que tienen que hacerle una primera toma de su personalidad. Se acerca a Jodío, y quiere comprarle uno de los caramelos que él está vendiendo. Pero Jodío le recuerda que intentara hacer cositas con un menor es delito. Tienes razón lo que dice. Vamos Jodío, que podría salir mal. En realidad Jodío solo tiene que vender en la escuela, pero Medill Mikey, le sugiere que debe expandirse a gente más grande. ¿Qué clase de jefa de la mafia cree buena idea vender caramelos a niños de 15 años? Se cree que ellos tienen dinero. Pero Jodío sospecha de ella, de que podría ser policía. Por cómo está actuando, de su bicicleta, su casco, incluso cree que un heladero que ni siquiera sale en escena es su cómplice. Pero con una última demostración de su personalidad, Jodío acepta. Ella paga, y Jodío le dice que vaya a la estatua del rey Kamehameha. Ja ja ja, lo siento, pero tenía que hacerlo. Y Paco que sale de la nada, le dice dónde podrá encontrar los caramelos. Justo debajo de unas hojas. No sé por qué esta escena me trae flashbacks de Vietnam. Bueno la compra se terminó, y todo salió bien. ¿Qué hice? Porque la chica saca su pistola, y arresta a Jodío y Paco por vender caramelos, en una zona libre de azúcar. Y casualidades de la vida, los policías que los detienen, son los mismos con los que se toparon en el episodio pasado. Parece que ya se recuperaron de lo que le hicieron. Y le recuerda que va a seguir practicando lecciones de rotación con su hermana. ¿Quieres que me pongas rudo eh? Bueno se acabó Yojolans, Jodío y Paco perdieron. ¿Qué hice? Porque Jodío activa a November Rain, y no solo deja fuera de combate a todos los policías, sino que también destruye la evidencia. Vaya ese stand puede hacer de todo. Yo me imagino que se olvidarán que Jodío agredió a un montón de policías, y nunca más volveremos a saber nada de esto, ¿verdad? Yo diría que sí. 24 horas después. Pero ahora saltemos a otra trama, donde Jodío tuvo que hacer un test psicológico en la escuela. Y los resultados dieron que Jodío tiene trastorno antisocial, y presenta rasgos de un psicópata. Oh, pobrecito. Yo pensaba que eso era una regla básica para ser un yo-yo. Su pobre madre se escandaliza con esos resultados, no puede imaginar que su hijito sea así. Pero en el fondo todos sabemos la verdad. Todos sabemos cómo se comporta Jodío, para quien trabaja, y cuál es su sueño en la vida. Esto es, un auténtico psicópata. Ahora finalmente pasamos a lo que todo el mundo quiere ver, el robo del diamante. Todos se encuentran en el aeropuerto, pero el senpai llegó un poco tarde, y todos ya están un poco enojados con él. Y finalmente se revela su nombre. Él se llama, Usagi Alohaoe. Sí, su nombre es Usagi. Como la mismísima marinera lunar. Todos ya están cansados, así que rentan un auto, y se dirigen a la mansión donde estará ese japonés. Se quedan esperando, pero la cosa es muy sospechosa. A pesar que hace un buen clima, el japonés no ha salido ni una sola vez de la mansión. Ni siquiera abre las cortinas. Pero están completamente seguros que está allí. Y que está totalmente solo, ni siquiera tiene seguridad, ni servicios de limpieza. Usagi aclara que, su retraso en el vuelo, no tiene relación con esa persona. Sospechoso, ¿no les parece? En realidad es más sospechoso que lo digas de esa manera, Usagi. El antiguo narrador se cansó de esperar y tuvieron que contratar a uno nuevo. Cansados de esperar, deciden entrar en acción. Estudian un plano de la casa, y se aventuran a ella. Pero cuidado, hay una cámara de vigilancia. No hay problema, Usagi utilizará su stand. El cual le permite hacer una copia de un objeto. Eso significa que su stand es... No mentira, pero es casi igual. Su stand es... Mate Kudasai. Oh, una referencia a King Crimson. ¿Coincidencia? ¡No lo creo! Ahora hay dos cámaras, y como ahora habrá dos grabaciones, no podrán distinguir cuál es la imagen de verdad. Ah, eso tiene sentido. No, no lo tiene. No, no lo tiene. Basta de detalles, hora de ver a ese japonés. Y aquí podemos ver las patas de ese japonés tan misterioso. Mmm, patas. Jodío lo espía, y lo reconoce. Dice que es una persona muy famosa. Ningún miembro de la familia Igasicata es famoso. Al carajo todas las teorías. Os pido mucha atención porque en internet hay muchos momentos épicos. Considero que este es uno de ellos. Retiro lo dicho, un punto para todas las teorías locas. El japonés es... Rohan Kishibe. Me están jodiendo carajo. Rohan, de verdad eres tú. Daga Kotuar. O eres una contraparte. Quiero decir, con antiguas contrapartes, se podía ver claramente que no era el mismo personaje. Pero en este caso, es idéntico. Recuerdo que en el arco de Made in Heaven, hicieron una pequeña mención a Rohan, pero pensé que solo era un elemento cómico. Rohan, de verdad pudiste sobrevivir al reinicio del universo usando tu stand, y ahora vives tranquilo en un universo nuevo. Maravillosa jugada. Por desgracia, aquí se termina este segundo capítulo. Tendremos que esperar para ver como Heaven's Door, les taladra el asterisco a los protas. Y bueno gente, llegamos al final. ¿Qué les pareció? No se olviden de comentar y compartir si les gustó mi vídeo. Y ahora a esperar el próximo capítulo. Chao, nos vemos cuando me vean.